Hola viajeros, hoy partimos desde la ciudad de Chachapoyas con dirección a la provincia de Luya porque vamos a conocer la caverna de Quiocta. Nuestro recorrido será de 35 kilómetros hasta la ciudad de Lamu, donde hacemos una parada obligatoria para recoger linternas y botas de jeve, implementos necesarios para hacer nuestro ingreso a la caverna. Desde Lamu, continuamos un recorrido de 9 kilómetros hasta llegar al punto de ingreso de la caverna y luego iniciamos una pequeña caminata de 10 minutos. Bienvenidos a la caverna de Quiocta. La caverna de Quiocta se encuentra ubicada en la parte baja de una montaña, que a su vez forma parte de la cordillera de los Andes nororientales del Perú. La boca de acceso a la caverna es amplia y conserva su amplitud en el interior de la luz. Vamos a ingresar a la caverna de Quiocta y de pronto somos envueltos por la total oscuridad de su interior. En esta obra de la naturaleza se puede encontrar pinturas rupestres típicas de la cultura chachapoyas y también existen entierros pre-inca. Adentrarse en la caverna de Quiocta es un viaje a través de la historia y de la geología. En este sector vamos a encontrar este tipo de cráneos. Todos estos restos que ven ustedes, que lo que están viendo, se encuentran en esta parte de acá, o en esta parte de acá, así. Cuando el agua hay temporadas, porque es en febrero, enero, febrero, marzo, abril, el agua crece más o menos, o hace así, y ve la salvaje. Entonces, como nos va llevando, va lavando tierra y va descubriéndose los cintieros humanos. Ah, sí. ¿Ya? Pero todos los huecos que se han analizado no son de adultos, son de niños, no pueden ver. ¿Hm? ¿Niños? 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 La caverna se caracteriza por la excesiva humedad del suelo. Son siete salas llenas de estalantitas y estalagnitas, formadas durante millones de años, a las que se les ha dado diferentes nombres debido a sus formas caprichosas y de acuerdo a tu propia imaginación y observación, puedes encontrar muchas otras formas. La caverna de Chiocta se caracteriza por ser casi horizontal, presentando un desnivel de más de 23 metros que van ascendiendo en un recorrido total de 545 metros de profundidad. ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido podemos encontrar algunos nidos de murciélagos que descansan entre los agujeros de las rocas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!